...de las postulaciones. Las carreras de salud agotaron sus cupos rápidamente en el proceso de postulaciones a las universidades privadas. Loreto Schaffel con más antecedentes de este tema. Ya al mediodía de este martes, las instituciones de educación privada reunidas en la feria de la estación Mapocho habían cerrado las postulaciones para varias carreras. Medicina, enfermería, tecnología médica, odontología ya están prácticamente cerrando. Sobre todo enfermería y medicina que ya está cerrada, cerrado. Las carreras de la salud recibieron tantas postulaciones que en tiempo récord se agotaron los cupos. Encabezan en la lista de las más demandadas por el campo laboral que ofrecen. Ley de Alegría ponderó 577 puntos, lo que alcanzó para enfermería en una universidad tradicional y durante la mañana recorrió varias instituciones privadas. Con el puntaje tampoco hay mucho, como que están todos los cupos muy cerrados. A pesar de que están privados, igual están exigentes. Estoy postulando medicina. ¿Con qué puntaje? Aquí ponderé 746. ¿Te alcanzó para postular en alguna estatal? No, o sea, según los puntajes del año pasado, para algunas tradicionales me alcanza. Aunque no tan altos como las universidades tradicionales, en las privadas como el Andrés Bello, la de los Andes y la San Sebastián exigen en puntajes mínimos para ingresar a sus carreras, por ejemplo, en medicina. Sobre 700 puntos, lo que implica que los 45 alumnos que están matriculados son todos alumnos con aporte fiscal indirecto, el famoso AFI, que son indicadores muy importantes de la calidad de una universidad. El puntaje de la PSU es una herramienta de selección que fue diseñada para las universidades del Consejo de Rectores. Las privadas decidieron aplicarla como una forma de autorregulación, pero no es obligatorio para ellas. De hecho, hay algunas que no lo exigen como requisito. Uno debiese poder regular este mercado de una u otra manera, asegurar que haya instituciones de calidad en todo sistema. Ahora, el que haga una organización una cosa u otra u otra es la persona también la que tiene que exigir y discriminar dónde va a ingresar por estos criterios. La recomendación es fijarse en la acreditación de la universidad y la carrera. Los expertos aconsejan optar por instituciones acreditadas por al menos cuatro años.